El tunecino Anisambri, presunto autor del atentado del lunes en un mercado navideño en Berlín, fue abatido el viernes por la policía de Milán. Detenido en el marco de un control de rutina, el tunecino sacó un arma y fue muerto a tiros. Para el ministro italiano del Interior no hay ninguna duda de que el fallecido es el sospechoso. El portavoz del Ministerio de Interior de Alemania dijo que de confirmarse la noticia, el gobierno no estará aliviado de que esta persona ya no represente ningún peligro. Anisambri había desaparecido desde que escapó del ataque del lunes. Tenía vínculos con Italia, país al que había arribado desde su túnez natal en 2011. Poco después de su arribo, fue sentenciado a cuatro años de prisión por haber disparado en un campamento de refugiados y tras ser liberado en 2015, emprendió viaje hacia Alemania. Fue detenido en noviembre con cuatro cómplices por crear una red de reclutamiento para el grupo Estado Islámico. Su petición de asilo en Alemania había sido rechazada en junio, pero Túnez rechazó recibirlo y durante meses el sospechoso siguió desplazándose libremente en Alemania.